Del evento participan periodistas profesionales, docentes, estudiantes de comunicación e investigadores. Se trata del tercer congreso latinoamericano que ha convocado a expositores de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Hoy en día el periodismo está relacionado directamente con las redes sociales, con la tecnología. Y esas cosas que están de la mano, para el periodismo hoy en día debe ser una cotidianidad. De tal manera que estar ausente de eso no es estar dentro del periodismo. El objetivo es desarrollar un espacio de intercambio entre investigadores latinoamericanos, conocedores del avance y la proyección de los estudios de la comunicación. Aparte de que conocemos nuevos tics y técnicas de la comunicación en la actualidad, tenemos nuevos criterios que son de personas ya estudiadas. El colombiano Paulo César Paz plantea la transformación del periodismo tradicional al ciberperiodismo. Un periodismo basado en tres ejes, la narrativa, el rol y el perfil del periodista. La esencia del periodismo continúa, la ética del periodismo es la misma, ya sea en el periodismo tradicional o en el ciberperiodismo. Lo único que genera cambios constantes es las tecnologías. Para los participantes es fundamental la importancia que tiene la era digital en los procesos comunicacionales, sobre todo al momento de emitir una información y las herramientas que se pueden utilizar. Nosotros debemos tener una conciencia social y que debemos hacernos un nombre, al menos las personas que estudiamos comunicación. La temática del Congreso parte de la realidad que vive el país una vez aprobada la ley de comunicación. En Manaví, Caterina Zambrano, Ecuador TV.